La Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, en coordinación con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, convocan a personas artesanas del municipio de Tenango de Doria a participar en la edición 2023 del tradicional concurso de bordados. Este certamen tiene el objetivo de incentivar, reconocer y recuperar las técnicas y diseños tradicionales de los textiles que identifican al municipio de Tenango de Doria, así como visibilizar las nuevas propuestas de las personas bordadoras. Al respecto, la Secretaría de Bienestar e Inclusión Social, Simi Olvera Bautista, comentó que este es un concurso tradicional y busca fortalecer a este sector artesanal que produce uno de los bordados más populares de Hidalgo, pero también genera competencia e innovación en las creaciones, ya que año con año las propuestas crecen en calidad, diseño y creatividad, con lo que se abren nuevas oportunidades, no solo para las y los ganadores, sino para todas las personas artesanas. Este es un concurso muy esperado, las bordadoras ya tienen sus piezas listas para inscribirlas, ya se hicieron las respectivas invitaciones a las autoridades municipales, a los delegados y comisariados, por eso estaremos en las comunidades recibiendo sus piezas, cumpliendo con la indicación del mandatario Julio Menchaca de ser un gobierno cercano al pueblo, comentó la servidora pública. En esta edición podrán participar las personas artesanas del municipio de Tenango de Doria, Hidalgo, mayores de edad, que se dediquen a la elaboración de artesanías con técnicas materiales y diseños tradicionales, así como nuevas propuestas de diseño en las categorías de manteles de 1x1 metro, bordados multicolor, manteles de 1x1 metros, de bordados a un solo color, manteles de 2x2 metros o más, bordados multicolor, manteles de 2x2 metros o más, de bordados a un solo color. De igual manera, en manteles redondos bordados, caminos de mesa y tiras, kexkemítl, rebosos y ropa, varios portavasos, servilletas, colchas, bolsas, cojines, gorras, sombreros, entre otros, y bordado con la técnica empepenado. Se entregarán 47 premios, incentivo económico del primero al cuarto lugar, por categoría, además de tres menciones honoríficas, dos premios a la trayectoria trasciende, para personas mayores de 60 años, un premio especial denominado Jóvenes Creadores para Personas Artesanas de 18 a 29 años y el Galardón Bordados de Tenango de Doria 2023, para la pieza más bella del certamen. La convocatoria queda abierta del 11 al 13 de septiembre de 2023, en las instalaciones de la Biblioteca Municipal del Centro de Tenango de Doria, de 9 de la mañana a 3 de la tarde, y en los centros de registro, que se instalarán el 11 de septiembre en las comunidades de San Pablo el Grande, de 10 a 30 a 13 horas, y el Nante, de 9 a 30 a 14 horas. El 12 de septiembre en las comunidades de El Damó, de 10 a 14 horas, San Nicolás, de 11 a 14 horas, y Santa Mónica, de 9 a 12 horas. El 13 de septiembre en Cerro Chiquito, de 11 a 13 a 30 horas, y el de Queña, de 10 a 14 horas. Para mayor información, pueden comunicarse a la Dirección General de Fomento Artesanal, a los teléfonos 771-713-0412 y 771-713-0966, o consultar la convocatoria de este certamen publicada en la página oficial www.ceviso.hidalgo.gov.mx, o en las redes sociales de la Secretaría del Bienestar e Inclusión Social en Facebook y Plataforma X. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.